Y seguimos vacilando a mediados de la semana Donde usted puede ganar premios del Hotel Monte Campana Y una cosa muy bonita que le voy a aconsejar Ópticas económicas usted tiene que visitar Lo que le digo es muy serio, esta vaina no es un cuento Diga que escuchó el anuncio y le darán un gran descuento Diga que escuchó el anuncio y le darán un 30% de descuento Oiga y ese es un regalo para usted Tiene problemas en la vista, diga que escuchó el anuncio en el programa Y baranduleando con el gordo, 30% de descuento Y por eso se lo recuerdo a mediados de la semana Un consejo a tiempo, una solución temprana Un consejo a tiempo, una solución temprana Se lo digo claramente, se lo digo así el clarín También debe visitar la casa del futbolín También debe visitar la casa del futbolín Pa' que la pase tranquilo, se lo digo muy cumplido Llévelo para su empresa, para que no estén aburridos Llévelo para su empresa, para que no estén aburridos Y seguimos desde heredia, poniéndole mucho sabor Cantando muy contento, desde el bingo multicolor Y seguimos, seguimos aquí de verdad disfrutando en esta tarde lindísima Y que usted está con nosotros aprovechando Recordarle que marque 22, 22, 23, 23 Para que se vaya ¿Usted conoce Montecampana Germain? Claro que sí, claro que sí en Vivir Sí, claro Y a donde vamos a tener que hacer un concierto Yo tengo que hacer un concierto con usted Un concierto para que la gente disfrute Para que la gente te oiga cantar exactamente en vivo Y por la radio, ¿qué te parece esa opción? En el Montecampana Lo vamos a planear, vamos a decir a la gente linda Ahora en el mes de noviembre vamos a hacer un concierto Con el nuevo proyecto de la Sonora Tica De nuestro amigo Carlos Gutiérrez Pitusa Y yo creo que en diciembre podríamos hacer algo bien bonito ¿Qué te parece ahí en Montecampana? Ah, por supuesto que sí, más de tiempo que ya es puro verano Y para que se oigan esos bolerazos Y esas nuevas cumbias que estás cantando Me imagino que estás contentísimo con ese nuevo proyecto Y con esa cumbia que está pegando tan fuertemente Sí José, y por supuesto muy ilusionado con el disco nuevo Que ya viene pronto, viene el disco nuevo El número 9 Así que estamos trabajando fuertemente Estamos publicitando Estamos también trabajando mucho el video En Facebook, en Youtube El video de Marco Antonio Solís Que es una de las cumbias que vienen incluidas en este nuevo disco Que interesante Y me imagino que producir todas estas cosas Lleva todo un tiempo Toda una idea Una secuencia que tenés que pensarla ¿Cómo la vas a llevar? ¿Y cómo vas criando esa criatura para que vaya creciendo? Sí José, lleva mucho trabajo Como todo lo que uno quiere que salga bien en la vida Precisamente quiero agradecer a mi esposa Sonia Arroyo Que ella es parte de todo lo que es la logística De mi carrera musical De los videos La programación que hacemos para la visita a las diferentes emisoras Para las diferentes televisoras Para las entrevistas para la prensa Y también las actividades que hago en los diferentes salones y fiestas privadas Lindísimo estar con este extraordinario cantante e intérprete Que nos pone muy en alto nuestro sentido patriótico Porque ustedes son los que hacen Yo siempre le digo a la gente El artista nacional nos da identidad Sí José, precisamente hoy tuve una satisfacción bastante grande Me contó todo el señor Bernard Wilson desde Estados Unidos Para posiblemente hacer una gira para allá Estamos con el asunto de la visa Porque a mí se me venció hace unos meses Entonces ya le contesté con el correo que él me envió Que el lunes precisamente voy a ir a hacer las vueltas para renovarla Porque yo la tenía por 10 años Recientemente que había estado allá Entonces para posiblemente Si lo permite puede que en el mes de diciembre Estemos para allá por los Estados Unidos En una gira con el señor Bernard Wilson Qué lindo, qué lindo Eso permite, me imagino que van a la Colonia Tica de allá A darle satisfacción a tanto costarricense Que está trabajando y mandando su platica Para sus seres queridos acá Hablando precisamente de la Colonia Tica Y eso, sí, ya yo he tenido la oportunidad De estar varias veces en los Estados Unidos En lo que es el estado En todo lo que es Nueva York En Long Island En lo que es estar en Miami En todo lo que es el sector de Estados Unidos Y pues claro que estuvimos también En lo que llaman la Parada Tica Estuve hace 3, 4 años En un contratado por una emisora Perdón, por una televisora nacional La que es la Colosal De acá en la zona sur Estuvimos durante dos meses Presentándonos en Elizabeth En varios lugares Donde de verdad que fue muy satisfactorio Y precisamente creo que la gente Se dio cuenta por los medios Radiales Y escritos Que estuvimos haciendo Pues bastantes presentaciones Y creo que ahorita Pues va a ser una nueva versión De ese viaje que hicimos allá Qué interesante Qué interesante De verdad que estamos muy satisfechos De que estés aquí con nosotros Que no sea la primera vez Que estés Esta es tu casa Este es tu programa Cuantas veces ustedes tengan algo Que traerle al público A su público Pues yo sé que te quieren mucho Soy testigo De haber estado En actividades tuyas Yo he visto Cómo te quieren Cómo te has ganado El respeto Y la admiración De gente tan importante Como lo es mi amigo René Barbosa Y montones de gente Que trabaja en prensa Que te estiman Te quieren Y valoran tu trabajo Porque te has hecho un nombre A costilla De mucho trabajo Y de mucho esfuerzo Muchas gracias José De verdad quiero agradecerte A vos infinitamente Igual a Filemón Munguía El Campeche Que es un conocido De hace muchísimos años Un gran trabajador Un gran artista Humilde Como creo Intento serlo yo Que vivimos Del aplauso Vivimos Del público Que día con día Nos aplaude También agradeciendo A los diferentes Salones de baile A las empresas A la gente Que nos aporta Un trabajo De lo cual Nosotros vivimos Y humildemente Y con toda sencillez Yo lo digo Un agradecimiento total También A las emisoras Que nos ayudan A los diferentes La prensa Escrita Y la televisora Por supuesto Mi amigo René Pues como dicen Una historia aparte Un gran amigo Un gran compañero Un gran productor Bendecido por Dios Por su forma de ser Y pues ya Y nuevamente Agradecerles a ustedes El espacio Que me han brindado Encantadísimo También quiero hacer Evidente algo Que pues La atención Que le brindan A ustedes A uno Que posiblemente Se ha perdido mucho Eso ya La cortesía El ser bienvenido Sentirse a uno Como lo que uno deseara Ser bien atendido Este Pues que uno viene De verdad Compartir con todos Y es la forma Más bonita Porque yo siento Como si estuviera aquí En mi casa Básicamente Conversando con toda naturalidad Hablando de temas Que son al momento Venimos no con problemas Venimos con alegría Venimos con cosas De lo más bonito Que traemos Que de verdad Te agradezco mucho José Ortiz Y adelante Con este gran Proyecto que tenés Y con lo que siempre Has tenido Que es tu forma de ser De alegrar al público Y como siempre Este Encantadísimo Agradecerte una vez más Muchas gracias Germain Muy lindas palabras De verdad Que nos sentimos Súper agradecidos Y yo creo que Campeche Ya nos va a la despedida Nos vamos con la despedida De verdad Que para nosotros Ha sido un placer enorme Estos dos programas Que hemos hecho con este Gran cantante Con esta voz inconfundible La voz de Germain La voz del bolero Un costarricense Que poco a poco Va conquistando No solo Costa Rica Sino todo 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 El continente americano Usted sabe quien sigue Opinión Y de quien es ese programa De René Picado No de René Picado No De Roberto Picado Estás como yo Eh El que vacila Termina vacilado Bueno Nos vamos Campeche Opinión Donde también La suya cuenta Ya nos estamos despidiendo Como siempre A parodiar Que mediante ese lunes Nos volvemos a escuchar Dios mediante el lunes Nos volvemos a escuchar 107.1 Para armar el vacilón El Campeche Y su guitarra Junto al gordo regalo Sigue Opinión De Roberto Picado Todo lo que inicia Le llega al final Si ganaste premios Retiras En Tibás Cuatro Reinas Marca 8968 7842 Para la dirección O en Bar Restaurante La Terraza Jueves o sábado Siete de la noche O los lunes En Radio Actual De 4 a 4 y 30 De la tarde Gracias por ser parte De nuestro programa Recuerda 24 horas De buena música En www.funradiocr.com Que tengas Una linda tarde Se despide de ustedes Paranduleando con el gordo En los 107.1 Radio Actual